A partir del 15 de febrero se empezará a emitir de forma masiva la cédula electrónica. Este documento será elaborado en un nuevo material y contará con un chip que permitirá realizar varios trámites de forma digital. Hoy se realizó la presentación de este documento en el registro civil. Esta es la nueva cédula que emitirá el registro civil. Se trata de un documento electrónico que contendrá varios cambios si la comparamos con la cédula actual. El material que se utilizará para su elaboración será policarbonato. La información se imprimirá en láser para así disminuir el riesgo de falsificación o suplantación. Contendrá nuevos campos de información, entre ellos condición de donante, porcentaje de discapacidad y tipo de sangre. Además tendrá en su interior un chip que almacenará datos personales, foto, huella y firma electrónica. En el momento que hemos masificado la firma electrónica estamos apoyando una gran estrategia que ha implementado el Ecuador, que es el desarrollo de un gobierno digital. Según Michelena en el país un 75% de trámites ya están digitalizados, por lo que la nueva cédula permitirá realizarlos de forma idónea. También tendrá un código QR y uno MRZ, por lo que podrá ser considerado un documento de viaje. Y en un futuro cercano, dice Michelena, tendrá incluso otras funciones. A través del chip se carguen todos los recetarios médicos del sistema de salud pública del país. Adicionalmente, con este documento podemos efectivamente hacer un gran trabajo para que todas las áreas del Estado puedan focalizar los subsidios que sean necesarios. La cédula electrónica tendrá un costo de 5 dólares si es la primera vez. Y si se trata de una renovación, costará 16 dólares, es decir, un dólar más que el valor actual. Y se empezará a emitir a partir del 15 de febrero. La cédula anterior se mantiene vigente. Únicamente se deberá cambiar la cédula en caso de expiración o pérdida. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.